Ser, esa es la cuestión. ¿Qué es más noble para el alma sufrir los golpes y las flechas de la injusta fortuna? ¿Qué tomar las armas contra un mar de adversidades y oponerse a ella y encontrar el fin? ¿Morir? ¿Dormir? ¿No más? ¿Y pensar que al dormir le damos fin a las congojas y a las mil desdichas naturales herencia de la carne? ¿El final es ese digno de anhelarse con devoción? ¿Dormir? 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 Quizás soñar. Más, he ahí el conflicto. Que en el sueño de la muerte, ¿cuáles visiones pueden asaltarnos luego de habernos despojado de este mortal ropaje? Es algo que nos hace vacilar. Y esta es la reflexión que a la desgracia da tan larga vida. Pues si no, ¿quién querría tolerar los latigazos? O la burla del tiempo, la opresión del tirano, la afrenta del soberbio. Los verjámenes que el virtuoso recibe paciente del indigno. ¿Cuándo él mismo podría darse descanso con un simple puñal? También existía una bella que yacía en el ocaso de su primavera. Julieta de nombre y de apellido Capuleto. Provenía de una familia donde los conflictos y riñas por banalidades no dejaban de existir. Ella estaba enamorada de Romeo Montesco, proveniente de la otra familia. Rara es la flor que crece entre la tempestad. Oh Romeo, ¿dónde estás que no te veo? ¿Quién eres que protegido por la noche vienes a apoderarte así de mis secretos? No sé qué nombre emplear para decirte quién soy. Mi nombre, como amor mío, se me hace odioso. Ya que es para ti el de un enemigo. Si le hubiera escrito, le haría triza. Por otro lado, existía un resentido alpérez en la isla de Chipre, que maquinaba las peores y más terribles vilezas en contra de su señor y de poco su reino. A diferencia de Cable, su venganza provenía del lugar más peligroso de los nueve reinos. La maldad humana. Advierte con qué vehemencia ha amado en principio al moro. Sólo por sus fanfarronadas y las fantásticas mentiras que le contó. Y le amará por siempre por su charlatanería. Que tu discreto corazón no piense en ello. Sus ojos tienen que alimentarse. Que haya agilidad al diablo. Cuando la sangre se enerve en el acto del goce, necesitará para adquirirle la llama una vez más. Y dará la saciedad un nuevo apetito. Encanto en las formas. Simpatía en los años. Modales y... belleza. Cosas todas de que carecen. Más vayamos ahora al norte de Europa. Por el océano Atlántico y el mar del norte. Escocia. Donde se debatían a muerte los ejércitos de suino, rey de los noruegos. Y de noca, rey de Escocia. Existía pues el varón de Glamis, general del ejército en batalla. Y su esposa, Lenny Macbeth. La cual yacía en sus aposentos anhelando e invocando a los más terribles pensamientos. Productos no del dolor infligido por la vida misma, sino del libre albedrío propio de todos los hombres y mujeres. Hasta el cuervo enronquese al grasnar, anunciando la patídica entrada de Don Cam bajo mis almenas. Vengan a mí, oh espíritus del mal que de los pensamientos homicidas se ocupa. Despóquenme de mi sexo y llénanme del cabello a los pies de espantosa frialdad. Estés en mi sangre e impidan todo paso y acceso a los remordimientos. Que ningún compungido habitante de la naturaleza debilite mi feroz intención o se interconga entrega y su eficiencia. Alléguense a mis pechos de mujer, convirtiendo mi leche en miel. Oh ministro del crimen, adonde quiera sus esencias invisibles a las hechas se encuentren de la humana maldad. Ven esa noche, ven, enlutada con la más temerosa humareda del infierno. Que mi agudo cuchillo no contemple la herida que abrirá, ni a pisbar fue del cielo a través de este manto de tinieblas para gritar. ¡Detente! Y por último y no menos importante, una criatura mágica proveniente de un bosque encantado, del reino de las hadas y duendes. Dicho ser gustaba de divertirse causando estragos en las perifesias de los humanos. Un espíritu alegre y vivaracho. ¿Vivaracho? No, 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 no. Aguada un momento. Detén tu rima rimbombante, mi estimado declamador. Yo no recuerdo que las cosas hubieran pasado así. Es que están, están afectando a la memoria por... ¡La bola! ¿Por la bola has dicho? ¡La bola de ellos que traes encima! ¡Ay! Tarde que temprano, todos los humanos terminan afectados por las hazañas del tiempo mismo. Algunos les afecta en lo físico y a muchos otros... la cordura. Pero yo no estoy loco. A decir verdad, tengo todos los cabos atados. ¿Era en serio? No. ¡Ay! Nadie está tan cuerdo como tú crees. Solo un loco, un hipócrita y un mentiroso dirían que no lo son. ¡Ay, qué hilarante! Bueno, y a todo esto, ¿cómo es que puedes hablar conmigo? Soy Puck, fiel servidor de Oberon. Conocedor de toda criatura encantada y no encantada del mundo de los humanos. ¿Y estoy consciente de todo lo que ya se fuera de él y dentro del mismo? Como por ejemplo... ¡Usted! ¡Hola! ¿Cómo se encuentra? Está muda, creo. ¡Muda! Bueno, busquemos a alguien más participativo. Usted, Belén. ¿Cómo está? Bien. ¡Qué bueno! Díganos a todos los aquí presentes si alguna vez ha sido víctima del expreso al prójimo o de los celos irracionales o... No, ya sé. ¿Se ha cometido alguna locura por amor? ¿Cuál de todas? Tienes muchas opciones. Es inconfesable. ¿Es inconfesable? ¿Es secreto de amor? ¿Es secreto de amor? Bueno, diga algo. ¿Mató a alguien? No se preocupe, aquí escondemos cadáveres, digo. Me ha contado. Guardar secretos. ¿También sé guardar secretos? No puedo decir. Pues si quiere cambiar el nombre por fulanito, fulanita, sutanito, sutanita, menganito, menganita, perejanito, perejanita. Como usted guste. Perenganita. ¿Perenganito? Muy bien. ¿Qué hizo con perejanito? Otro tema sur. Oh, entonces, ¿qué fue lo que no hizo con perejanito? Bueno, denos unas ideas. Estamos todos aquí intrigados. Aquí nos tiene a las ocho de la noche. ¿Qué? Vaya, vaya, mi estimado Rumi, muy chico. ¿Me vas a dejar contar la historia, sí o no? Estoy a punto de sacar el chisme. Adelante, pues, huevo. Más solo he de aclarar que si algún detalle se te llegase a escapar, ni ventino de memoria habrán de interactuar, ¿correcto? De acuerdo, de acuerdo. Pues, como les decía, apreciados amigos, cinco personajes diferentes, cuatro reinos al borde del caos y una profecía que los unía a todos por igual. ¿Somos acaso víctimas del destino mismo o hacemos al destino víctima de nosotros mismos? Acompáñenos a descubrir la respuesta en el fascinante mundo de Shakespeare. ¡Dúrman! 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 Que los brazos de Morfeo los lleven a los lugares más recónditos de todo aquello que no se puede tocar ni sentir. Pero cuando se usa, ¿cuánto daño puede causar llamado imaginación? ¿Dónde me encuentro yo? Es esta villanía tan infame. ¡Macbear! ¡Macbear! ¿Acaso ya somos señor y señora de Escocia? ¡Romeo! ¡Romeo, ¿dónde has ido, amor mío? ¡Silueta! ¡Linos, apártate de mi lado! ¡Despierten en debles siluetas! ¡Pero estos están para servir a su destino! ¡Mile y pangue, demonio! ¿De qué trataste todo esto? ¿Acaso estamos en los brazos de Morfeo? ¡Habla, malita bruja, que tiempo no tengo! ¡Una venganza ha de ser consumada! ¡Salve, Lady Macbear! ¡Reina de Escocia! ¡Salve, Hamlet! ¡Rei de Dinamarca! ¡Salve, Tiago! ¡Líder y teniente de Chipre! ¡Salve, Romero y Julieta! ¡Señor y señora Montesco y Capuleto! ¡Los dioses favorecen este día con su particular travesía! ¿De qué travesía hablas, hebruna? ¡Habla! ¡De la aparición! ¡A cada uno de ustedes le darán una tarea y un destino! ¡Recorran estas tierras encantadas! ¡Vayan más allá de Inglaterra y encontrarán a un rey cuyo orgullo es más grande que su amor filial! ¡Al bosque de Oberón, donde yace reposando la reina de las hadas! ¡Y finalmente, a la isla azotada por los celos! ¡Tan solo sirvo de leal mensajera para el mandato de los dioses! ¡Calla! ¡Calla, hermana! ¡Sí, luego me enseñas el pulgar desde mi ente, hermana! ¡Sí, sí! ¡Cabe muy rica la cola de marrano que cortaste, hermana! ¿Con qué objetivo ha de ser esta encomienda, criatura de las niñas? ¡Mi familia ha de estar muy aconmojada de tan repentina partida mía! ¡Mira pues, niña, que no debéis preocupar! ¡Que este lugar está fuera de cualquier límite del espacio y del tiempo! ¡Cuando hayáis completado la tarea, serán regresados al lugar de donde han sido tomados! ¡Ni un segundo más, ni uno menos! ¡Aún no has dicho la razón por la cual has encontrado Farra y nosotros! ¡Es cierto les digo que la intención mía no es más que... ...informarles! ¡Ya que los dioses han dictaminado que quien emprenda la tarea con éxito y recupere uno de los objetos encantados, ¡Será rey de todo el mundo! ¡Si lo haré de todo, no has dicho la tarea con este día! ¡Si lo haré de todo, no lo haré de todo el mundo! ¡Si lo haré de todo, no lo haré de todo el mundo! Gracias.